Caminando por muchos pagos, me di cuenta una verdad Como tarija no hay dos, ni algo parecido, ni algo similar Como tarija no hay dos, ni algo parecido, ni algo similar Sin pedirte nada escrito, me ha dado mi identidad Lindo modito y hablar, que alegría pa' cantar Lindo modito y hablar, que alegría pa' cantar Y es que es de buena tierra, churo junto se cosecha Gracias tarija, por ese chapaco, que hermosa identidad Gracias tarija, por ese chapaco, que hermosa identidad Gracias tarija, por ese chapaco, que hermosa identidad Como tarija no hay dos, ni algo parecido, ni algo similar Sin pedirte nada escrito, me ha dado mi identidad Lindo modito y hablar, que alegría pa' cantar Lindo modito y hablar, que alegría pa' cantar Lindo modito y hablar, que alegría pa' cantar